¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact! Soy mafioso y tenemos el acto 3 del evento de las islas en el cual nos van a desbloquear por fin al nuevo jefe Elonia Espadachín que para que es este jefe aparte de para pasarlo bien y tener algo más que hacer en las islas para los materiales de Kazuha nos van a pedir su núcleo, el núcleo de marioneta de hecho he hecho un montón de vídeos al respecto hablando de los materiales que va a necesitar Kazuha para poder conseguirle, ascenderle y subirle al máximo, talentos de todo tipo y nos va a pedir los materiales de este jefe, costará 40 de resina como os voy a enseñar ahora mismo o sea, le dais aquí y os cuesta lo típico 40 de resina este será el nuevo objeto, el engranaje Oni y luego como estáis viendo aquí una cosa muy interesante es que nos van a dar tanto la turquesa valluda o sea, las de Anemo como, ojo aquí, las de Krio empezamos a encontrarnos jefes que nos van a ir dando materiales dobles a ver, ¿es óptimo hacerse esto si necesitas para personajes de Krio? evidentemente no, es mejor cuando vas hilando dos cosillas por eso también el nuevo bicho este que metieron antiguamente que lo necesitaban un montón de nuevos personajes como es este de aquí aunque nos dieran un montón de materiales posibles lo interesante era combinar con el Hade inmaduro todo lo que necesitáramos así que tenemos el nuevo jefe con mecánicas interesantes pero, 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 hay bastantes más cosillas a tener en cuenta si nos vamos dentro de todo el festival entero, digamos, de Klee tenemos desbloqueado a partir, que hagáis la historia y además que no voy a hacer spoilers al respecto el apartado número 3 y el apartado número 3 he de decir que es corto o sea, este, si hubiera que valorarlo sobre 10 este sería un 7,5 porque es verdad que se hace un poco repetitivo pero es divertido, 7,5, 8 este del barco, tres cuartas partes de lo mismo y este de aquí es muy flojo es extremadamente flojito porque lo único que tienes que hacer para conseguir las recompensas es hacerte tres Onis es necesario, si no te interesa Kazuha si no te interesa gastarla recién aquí es necesario coger esta recompensa no, puedes acabar con el jefe irte a otro lado, esperar al tiempo de, pues eso, el tiempo de espera para que vuelva a aparecer el jefe y ya está hacértelo tres veces y tendrás todas las protogemas luego aparte tenemos tres misioncillas más que tampoco es que sea muy difícil que nos van a dar, pues, ya estáis viendo, dos libros y 20.000 de mora cada uno así que nos van a dar seis libros y 60.000 de mora en total simplemente por hacer esto que pone aquí derrota a Unoni Spadachin sin que te golpee su fantasma ahora lo vamos a ver luchando los ataques a distancia pueden activar el bloqueo rostro de la muerte derrota a Unoni, o sea, me encanta este me dice tanto, imagino que es activar esto a distancia derrota a Unoni Spadachin sin que te golpee con su ataque precisamente este rostro de la muerte y luego hacértelo tres veces simplemente y así tendremos todo lo necesario de la parte Acto 3 o como lo queráis llamar de este Spadachin pero atención porque tenemos algunas pequeñas cosas más gracias al Acto 3 y es que ya están disponibles literalmente todas las caracolas yo no os voy a hacer spoiler simplemente os diré lo siguiente aparte de que ya están las 32 pero dónde están, no sé qué os dejaré el mapa otra vez abajo para que lo podáis buscar yo lo que recomiendo es nos quedan muchísimos días de exploración o sea, unos 30 más o menos así que tenéis tiempo de sobra para ir y volver mil millones de veces nos quedan aún eventos nos quedan muchas cosas dentro de las islas así que las iréis encontrando poco a poco y es que además puntazo te lo marca aquí o sea te dice cuántas llevas yo 28 de 32 que serían todas que lo puedes ver aquí aquí 32 en total o sea que podemos llegar a recoger todas las caracolas la cosa es que anteriormente a lo que viene a ser hoy que esto es muy importante las caracolas eran todas las de 1, 2, 3, 4 y la última todas hasta la 5 todas todas menos la de mi resulta familiar todas estas eran las que se podían conseguir de hecho tienen historias que nos cuentan algunas son para misiones secundarias que nos dan pistas nos dan cosillas interesantes los recuerdos de la isla es algo más genérico así que no realmente y no voy a entrar lo dejo para que lo veáis el de me resulta familiar son las últimas 4 caracolas y si habéis hecho la historia y si no ya lo veréis sabréis por qué han tardado un poquito más en desbloquearnos esta parte de aquí y ahora sí que sí vamos a enfrentarnos al Oni vamos a verlo así en riguroso directo para que veamos cómo funciona simplemente con dispararle ¿valdrá? sí efectivamente a ver cosas a tener en cuenta no se le puede golpear al principio mientras hace todas sus animaciones y toda su historia tiene que ponerse en pie y una vez se levanta ahí todo lo que quieras estos ataques son los que hay que evitar por eso te recomiendan atacar a una media larga distancia en la medida de lo posible de hecho ahora creo que va a hacer el escudo ese que nos han mencionado ¡hoy va! justo ese era el ataque que susto me ha dado el objetivo será tratar de esquivarlo en la medida de lo posible pero vamos que sigue siendo un jefe de de 40 de resina así que no es tampoco increíble ese ataque es bestial eso sí o sea ese ataque te lo comes y ya veis también le da un tiempo de inmortalidad como estáis observando y crea también a su fantasmita y todas las historias Geo no es la mejor opción contra él pero bueno en caso de necesitar curación se hace y punto el fantasma que crea no es no es muy difícil de esquivar de hecho hay una cosa que yo no entiendo y es que la primera vez que me lo hice fui con pedazos escudos ¡hoy va la Nemo! mete pa' dentro no debería ser muy complicado de esquivar pero ahí está otra vez el superataque que como te pille de cerca pues es lo que más te va a quitar larga distancia es lo que prima cuando haces ese escudito luego tienes que poder esquivarle simplemente no es que sea una locura de jefe la verdad no es que sea muy difícil tiene ataques guapos la primera vez es bastante más sencillote porque está a menos nivel evidentemente y como veis te hace algunos parries y te invoca el fantasmico esto también es importante para que sepáis cómo funciona la mecánica ya que si atacamos eso a una larga distancia estaremos mucho más prevenidos contra esos ataques molestuncios hay que tener mucho cuidado del fantasma este de las narices pero tampoco es que sea excesivamente complicado simplemente es ir pillando la mecánica para eso lo estamos aquí haciendo y ya está o sea tampoco ha costado en exceso luego le damos fijaos como muere y todo desaparece flor de cruzada 40 de resina original yo le voy a dar porque me interesa y aquí está lo que nos daría o sea como veis me ha dado un poquito de cada cosa me ha dado al estar a más de nivel 55 me garantizan siempre un legendario de final de gladiador o de orquesta del errante y dos del engranaje Oni la primera vez que te lo haces no te da absolutamente nada o sea de esto no te da nada literalmente pero luego sí en este caso como estamos viendo he conseguido la de derrotar a Oni sin a que me dé el ataque ese super chunguete así que sencillo se puede volver a intentar de hecho si le dais a ir al desafío evidentemente os va a poner y os va a marcar el Oni yo creo que ya habrá hecho respawn así que vamos para allá teletransporte encima tiene uno muy útil directamente o sea muy útil vamos a probar ahora con Ganju vamos a jugar más en en la distancia para ver cómo funciona a ver si le damos barra de encendido automata de origen desconocido nice vamos nos ponemos el escudo ¿ese es el ataque especial por atacar a distancia? creo que sí ese sería el ataque especial parece ser que le molesta un huevote qué guarro ojo que es mejor atacarle cuerpo a cuerpo que a distancia o sea cuerpo a cuerpo le puedes hacer más daño a distancia es un poco culo este tío sí, sí, sí de hecho es muy pesado ¡hulva! ¡hulva! hasta luego a ver acaso me ha dado me ha dado el fantasmico puede que sí la verdad pega fuerte no hay que confiarse ¿what? pega muy fuerte el cabrón pero bueno aquí viene Super Noel aquí viene Super Noel a ir curando a alguien que no le da un huevo vale genial a ver esto se lo come con patatas vale ahora tenemos la ulti de Noel como engaña el fantasma de las narices como engaña pero bueno con Noel podemos hacer bastante daño y ahora y ahora podemos rematar con Kanju joder déjame en paz güey me queda un golpe nice ya estaría madre mía pues mola el jefe la verdad mola el jefe aquí estaría ahora me ha dado tres y como veis va alternando un poquito tanto de crío como de anemo que puede venir bien a la larga pedazo enorme impresionante cáliz de defensa para Noel si que es increíble hasta puede que me lo plante cambiárselo porque de defensa en porcentaje con madre mía y veamos si hemos conseguido algo más o solamente es el de habernos hecho tres veces al Oni recordad que lo podéis hacer sin resina mira ya está no me ha golpeado su fantasma así que perfecto los ataques a distancia pueden activar el bloqueo rostro de la muerte derrota a un Oni esta parte no la entiendo o sea sinceramente esta parte no la entiendo no se que hay que hacer seguramente sea una mala traducción pero bueno la parte interesante del evento ya está entonces conclusiones el evento lo que es esta parte es bastante escasa es muy pequeña porque solamente es enfrentarte a un jefe por otro lado es algo que se lleva pidiendo desde el principio para poder ir farmeando por los personajes que van a venir la verdad no me parece mal que hayan puesto solamente las cuatro caracolas y el Oni porque hay mucha gente que aún no tiene el resto de historias o sea yo el barco no lo he tocado o las islas no están 100% exploradas y demás cosas así que aún queda tiempo el mini Harpastum empezará en dos días 17 horas o sea en el siguiente acto con esto ya estará pero por ahora nos queda hacer esto y continuar la historia es verdad que ha sido muy pequeña esperaba algo más es verdad cierto ha sido corto y vuelvo a decir lo mismo que dije al principio es verdad que esta parte de la actualización ha sido pues eso muy escasa para lo que estábamos acostumbrados en la 1.6 que ver pero lo entiendo porque así también dan un poco de margen y tiempo a la gente que desde el viernes pues o no ha explorado 100% las islas o tienen aún cosillas por ahí pendientes y así tampoco se agobian en exceso así que no me parece mal escaso sí pero tiene sus motivos lo entiendo ya que las islas son impresionantes podemos conseguir la skin de Bárbara además cosillas y nada más que decir chicos si os ha gustado el vídeo si os ha gustado Lonnie dadle un like suscribiros si no lo estáis para manteneros al día de todo tipo de contenido guías y tutoriales del Genshin Impact un viaje y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau